Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ahora que te he perdido Estoy arrepentido De no haber comprendido Lo grande de tu amor Hoy me paso llorando Solo en tu amor pensando Y al Señor rogando Que vuelvas corazón Y al Señor rogando Que vuelvas corazón Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos